No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella, se encontraría antes de ella, se encontraría antes de ella, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella. No puedo seguir con la pobreza mujer, se encontraría antes de ella. ¡Suscríbete al canal!